La historia registra que el proceso del azúcar se escuchó primero en la India. Se dice que fue Cristóbal Colón quien en su segundo viaje la trajo a América. En nuestro país, la caña serviría de base para la institucionalización del cooperativismo. Sucedió en 1905, en Grecia, a la juela. Específicamente en la Hacienda La Victoria, donde se instaló el primer ingenio. Fue desde este lugar donde se empezaron a construir las salidas económicas a la crisis mundial ocasionada por la Segunda Guerra Mundial, que llevaron en 1943 a la Constitución de Cope Victoria, con 20 asociados y 10.000 colones de capital. El desarrollo histórico ha sido muy importante, ya incluso en la primera asamblea que se hace un año después, ya aparece un grupo más de gente importante agregándose a ese movimiento, que yo creo que en ese momento era desconocido, la gente no sabía que era una cooperativa, no tenía idea que era, y creo que con el pasar del tiempo se vieron lo importante que era como modelo de desarrollo socioeconómico del país, y de ahí que después vinieron una serie de cooperativas que llegaron a Cope Victoria a aprender del movimiento cooperativo, y eso le permitió que el resto del país se impulsaran cooperativas de muchísima orientación, tanto agroindustriales como agrícolas, y hoy tenemos cooperativas de agrocrédito, en fin, cooperativas en todo sentido, que han partido de este modelo que inició en Costa Rica en ese año, en el año 43, donde realmente viene a hacer un cambio socioeconómico en el país. Cope Victoria es una cooperativa que busca el bien común de los asociados, la comunidad de influencia y el medio ambiente. Su misión es desarrollar actividades agrícolas, industriales y comerciales de forma responsable y eficiente. El crecimiento de Cope Victoria tiene su evidencia en la diversificación de servicios. Además de trabajar el café y el azúcar, tiene un almacén de suministros, con agroquímicos y materiales de construcción, una estación de servicio y hasta un campo santo. Entonces Victoria se ha ido transformando en esos 70 y casi 75 años, se ha ido transformando básicamente con un crecimiento a más actividad, inicialmente se arrancó con una actividad que era inicialmente caña, principalmente, luego café, como actividades principales, se fueron fortaleciendo con el tiempo, posteriormente agregaron servicios adicionales, incluso hubo una integración a través del ingenio, donde se creó una fábrica para hacer azúcar refino, que fue la primera fábrica del país, y la marca con la marca Victoria, que fue una marca que en los 70 ahí se arrancó, y fue una marca, digamos, que estuvo, todavía están en el reproductorio la gente, preguntan azúcar y tienen acceso a la Victoria. Hoy, Cope Victoria tiene 3.000 asociados, cuyo trabajo impacta el desarrollo de la comunidad hacia una economía más participativa y equilibrada. ¡Gracias!